Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos II, les fueron turnados para su estudio y dictaminación los siguientes dos asuntos. La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de uso de suelo. La iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el último párrafo al artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre en materia de áreas específicas en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales. El primero de los asuntos referidos tiene como finalidad adecuar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para prevenir la deforestación y degradación. Los cambios propuestos responden a la problemática consistente en que actualmente no hay mecanismos adecuados de coordinación entre la Secretaría de Bienestar con la Semarnat y con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de manera que se pueda evitar que el programa Sembrando Vida incluya o propicie el uso de parcelas o áreas de bosque que hayan sido limpiadas mediante el uso de fuego, tala o desmonte. Así, los objetivos particulares del proyecto son, inciso a, coordinar y limitar a instancias del Gobierno Federal para que los estados o municipios no puedan otorgar incentivos económicos a actividades cuyo cambio de uso de suelo no sean autorizados por la Semarnat. Inciso B, prohibir los apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales e incrementen la frontera agropecuaria por parte de la SADER. Inciso C, autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción. Previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal por parte de la Semarnat. Inciso D, establecer que el incendio o la pérdida de cobertura forestal no pueden ser razones para el cambio de uso de suelo. Respecto al segundo asunto, se adiciona el último párrafo al artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre a efecto de fortalecer la regulación de áreas de refugio y hábitats críticos que son las dos figuras relevantes previstas en la ley para la conservación y protección de especies de flora y fauna silvestres en los ecosistemas que conforman. Para ello, el proyecto busca colmar una laguna jurídica que contiene la ley, ya que con la reforma a la Semarnat estará obligada a abrir e instrumentar procesos de participación social amplia, libre e informada, de manera previa a la expedición de los acuerdos secretariales, mediante los cuales establece hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre y áreas de refugio para proteger especies acuáticas. En este sentido, con el fortalecimiento de la regulación de ambas figuras relevantes, el Estado dará cumplimiento a los compromisos asumidos en tratados internacionales en materia de participación social, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, como es el caso del Acuerdo de Escazú recientemente ratificado por esta soberanía. Por todo lo anterior, se somete a consideración de este Pleno los dictámenes en sentido positivo correspondientes a ambos proyectos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.